Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop Transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana Estas son las noticias que debes conocer No me gusta iniciar la cabina con este tipo de noticias Pero lamentablemente el actor Adam West, el mítico Batman de la serie de televisión de los años 60 Falleció a sus 88 años a causa de leucemia Sin duda alguna Adam West ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones Sobre todo si creciste viendo la serie de televisión De hecho en este momento vienen a mí recuerdos entrañables de la misma Como por ejemplo la entrada de la serie era como una caricatura Las peleas eran divertidas y graciosas Siempre utilizaban estas onomatopeyas como Entre muchas otras cosas como poder olvidar el episodio donde Batman baila el twist Y aquella competencia de surf contra el guasón Así que santos descansos para Adam West, nuestro primer Batman Y los invito a que revivan su legado viendo la película animada de Batman, el regreso del enmascarado Donde Adam West vuelve a darle vida a Batman O leyendo la serie de cómics basadas en la serie Búscala como Batman 66 Es triste dar este tipo de noticias Pero como dijo Hemingway Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo Esta fotografía me llamó mucho la atención De hecho me intrigó tanto que despertó mi curiosidad por conocer la historia de trasfondo Pocas veces vamos a ver juntos a Kevin Feige, a Jeff Jones El director de Marvel Studios y el director creativo de DC Films Ellos se reunieron para festejar al director Richard Donner y compartir algunas de las memorias que tienen sobre él Porque resulta que ambos iniciaron su carrera como becarios dentro de la compañía cinematográfica de Donner Dentro de los comentarios de Kevin Feige hay una mención muy especial sobre la película del 78 de Superman En donde el presidente de Marvel la cataloga como la mejor película de origen sobre un superhéroe Y afirma que no solo marcó su carrera sino también la de Marvel Studios Ya que revela que la vieron muchas veces antes de comenzar a hacer sus películas Por su parte, Jeff Jones reconoció que Kevin Feige ha sido una gran inspiración para su trabajo Y que lo considera como un gran amigo Y aquí hago una pausa para decir que tal vez como fans podamos aprender de ellos La verdad, que elegancia y porte de estos caballeros Inclusive Jeff Jones compartió sus sentimientos sobre el trailer de Black Panther al decir que le parecía irreal Incluso añadió que Black Panther era uno de sus personajes favoritos cuando escribía para Marvel Porque déjame decirte que a principios del 2000 Jones trabajó en la división de cómics de Marvel Antes de que se trasladara a DC Comics donde produjo sus obras más famosas Después de este reporte no puedo dejar de pensar en la posibilidad de un crossover entre Marvel y DC Comics Si el género superhéroe se va a acabar definitivamente debería hacerlo de esta manera ¿Te imaginas a Spider-Man en Ciudad Gótica? Estoy teniendo un nergasmo mental y me llena de hype Y hay posibilidades, ellos dos son amigos y son los encargados de hacerlo Kevin Feige trajo a Spider-Man de vuelta a Marvel Ya lo hicieron en los cómics Marvel vs DC, DC vs Marvel Y fue grandioso Y para todos aquellos que se preguntaban sobre cuánta influencia tendría George Whedon en la Liga de la Justicia Puedo confirmarte que Warner ya dijo que la Liga de la Justicia sigue siendo una película de Zack Snyder Y que Whedon tendrá que seguir ese estilo Así que Whedon estará supervisando lo que resta del proceso de postproducción Tengo entendido que ya hay un corte final de la película Así que técnicamente Whedon terminará de editar la película Agregando las escenas o las regrabaciones que está rodando Y posiblemente si encuentra algún detalle Mueva o elimine alguna escena o diálogo Pero todo en favor de la película Por cierto, a Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman Le gustaría dirigir una película de Superman Esto lo comentó en una sesión de preguntas y respuestas Sin embargo, agregó que por ahora está muy feliz con su película de La Mujer Maravilla Cambiando de tema, Tom Holland dijo que le gustaría interpretar a Batman o a James Bond en el futuro Durante una entrevista con Interview Magazine Donde también se encontraba su compañera Zendaya Así que ella le dijo que no sería justo que él diera vida a Batman, James Bond y Spider-Man A lo que él estuvo de acuerdo cuando le contestó No lo sería, pero así es la vida Zendaya Por cierto, Sony lanzó un nuevo trailer de Spider-Man Homecoming Y después de verlo solo puedo preguntarme ¿Cuántos gadgets tiene este nuevo traje arácnido? Creo que Tony realmente puso muchos De igual forma, Hot Toys presenta una nueva figura de Spider-Man La figura mide aproximadamente unos 28 centímetros de alto Su cuerpo tiene más de 30 puntos de articulación Y como puedes ver, trae varios accesorios Donde tengo que destacar la máscara de Spider-Man Una mochila, entre otras cosas También este viernes Marvel Studios liberó el primer teaser trailer de Black Panther Junto con este póster y la siguiente sinopsis Black Panther relatará la historia de T'Challa Quien después de los acontecimientos de Capitán América Civil War Vuelve a casa a la nación de Wakanda para ser proclamado rey Pero la reaparición de un viejo enemigo pondrá a prueba su temple Tanto como rey como Black Panther Ya que se ve arrastrado a un conflicto que pondrá en peligro el destino de Wakanda y del mundo Si te interesa conocer más sobre esta película Te invito a ver este video donde explicamos de una manera breve La mitología de los personajes y escenarios que aparecen en el trailer Por cierto, ya se confirmó que Black Panther estará dentro de los Vengadores Infinity War Cambiando de universo cinematográfico Esta semana se proliferaron los rumores sobre la posible incorporación de Angelina Jolie y Jessica Chanstein A la saga de X-Men Esto sucedió porque en el programa de Meet the Movies Press del canal Popcom Talk El periodista Jeff Snyder mencionó que Jolie estaba siendo considerada para un papel En la película de Dark Phoenix Cabe señalar que en ningún momento dijo que la querían para un papel específico Simplemente aseguró que Fox desea ficharla También mencionó la posibilidad de que Angelina Jolie participe en la cinta de La Novia de Frankenstein Que es la siguiente película dentro del Dark Universe de los monstruos clásicos de Universal Las especulaciones sobre Jessica Chanstein se generan porque un fan del programa escribió en Twitter Que tal vez se produzca en una reunión entre Angelina Jolie y James McAvoy Ambos protagonizaron la cinta de Se Busca Y Snader respondió que en el podcast dijo que no cree que Angelina lo vaya a hacer Pero que se podría producir una reunión de la desaparición de Eleanor Rigby Esta fue una película que estuvo protagonizada por McAvoy y Jessica Chanstein Ahí lo tienes Así fue como se originó el rumor de que Angelina Jolie y Jessica Chanstein están en X-Men En el video pasado te comenté que Dan Ackroyd había criticado el desempeño de reciente reboot de Los Cazafantasmas Y que no solamente culpaba al director de la película por su fracaso Sino que aseguraba que no íbamos a tener una secuela más Así que estas eran noticias lamentables Sobre todo porque esta semana se celebró el Ghostbuster Day Afortunadamente dentro de las actividades de este día Que es para celebrar el aniversario de la película original Se desarrolló a través de Facebook una sesión de preguntas y respuestas con Evan Reedman y Ernie Hudson Quiero destacar que Reedman co-creó a Los Cazafantasmas junto con Dan Ackroyd y el fallecido Harold Ramis Dicho esto, Beatman compartió lo que ha estado pensando para el futuro de esta franquicia Y comentó que si le dieran la oportunidad de dirigir otra película Aprovecharía la oportunidad para conectar las películas originales con el reinicio de Paul Fick Recordemos que la película de Paul Fick ignoró por completo las películas anteriores Y esto fue algo que molestó mucho a los fans Y es entendible, esperaron tanto tiempo para que esta película sucediera y no incluya a los personajes originales Sin embargo aclara que su idea va más allá de unir estos dos universos Él quiere ver la franquicia de Ghostbusters en todo el mundo Diferentes equipos de cazafantasmas luchando contra lo paranormal en todas partes Curiosamente esto ya está pasando en los cómics Recientemente se lanzó la serie de Ghostbusters 101 Que une al equipo original de la película de 1984 con el equipo de la película del 2016 Y por otra parte están los cómics de Ghostbusters International Que también incluyen miembros antiguos y nuevos para atrapar fantasmas en todo el mundo Chécalos para que te des una idea hacia donde puede evolucionar esta franquicia Por cierto, Diamond Select Toys lanzó estas nuevas imágenes de sus próximas figuras de Ghostbusters Select Serie 5 Que incluyen al fantasma de la biblioteca, al fantasma zombie del taxi y al perro del terror Estas figuras saldrán a la venta en unos días Y es la última ola de figuras para terminar el diorama de la azotea que está increíble Anteriormente se anunció en la New York Toy Fair que la próxima ronda de Ghostbusters Select se va a centrar en la secuela Y que va a crear una pieza de diorama del cuartel de los cazafantasmas Por el momento se ha confirmado que la primera ola de figuras va a incluir a Vigo En otras noticias del cineverso, por fin Cinemax da luz verde a su serie de Warrior Que es una serie de acción basada en ideas del legendario Bruce Lee Tengo que resaltar que él trabajó durante muchos años en este proyecto Pero a final de cuentas nunca llegó a producirse o publicarse Muchos años después de su muerte su hija encontró muchas notas acerca de esta serie Así que Warrior será una serie de acción ambientada en el contexto de las Guerras del Tong del barrio chino de San Francisco En la segunda mitad del siglo XIX Y nos contará la historia de un prodigio en las artes marciales que inmigra de China a San Francisco Y se convierte en empleado de una de las familias más poderosas del crimen organizado de Chinatown La serie comenzará con 10 episodios consecutivos Hace unos días Netflix canceló la serie de Get Down y ahora cancela la serie de Sense 8 La cual, tengo entendido, tiene muchos seguidores Los cuales obviamente no se quedaron con los brazos cruzados Y pidieron a través de redes sociales, blogs y foros Que la serie regresara para una tercera temporada, cuando menos para darle un final digno Para aquellos que no conozcan la serie de Sense 8 Contaba la historia de 8 personas con poderes especiales esparcidas en distintos puntos del planeta Que se hallaban conectados entre sí mental y emocionalmente Y se ayudaban entre sí ya que eran perseguidos por sus habilidades Desafortunadamente la respuesta de Netflix es que no va a renovar la serie Esto lo dijo a través de un mensaje en donde aseguraron que vieron las peticiones Y que realmente pensaron en cómo hacerlo funcionar Pero desgraciadamente no podían hacerlo Y finalmente agradeceron a los fans por todo su apoyo También se anuncia que la serie animada de Castlevania Se va a presentar en el Rooster Teeth Animation Festival en Austin, Texas La serie se va a enfocar en el último sobreviviente del clan Belmont Tratando de salvar a Europa del Este De la extinción de la mano del mismísimo Vlad Drácula Y lo mejor de todo es que Castlevania se va a estrenar el próximo 7 de julio a través de Netflix En videos pasados te comenté que la serie animada de Las Patoaventuras está de regreso Con una nueva serie y se pueden disfrutar seis cortos de la serie para celebrar el cumpleaños de Donald Y por último Game of Thrones va en busca de uno de los récords Guinness más extremos de la televisión El de tener al mayor número de personas quemadas en un programa No olvides ver nuestros videos recomendados sobre todo los de noticias Recuerda que ahora publico noticias los jueves y los domingos Si esta es tu primera vez en el canal Suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros Un verdadero fan de todo esto Y lo único que hace falta es que nos conozcamos Así que tú decides Recuerda En Tube Radio Somos Cultura Pop Muchas gracias por quedarte en nuestra cena final o después de créditos Ya ha llegado el momento de hacer nuestra pregunta a nuestro gran oráculo Y obviamente tiene que ver con esa reunión que tuvieron los presidentes de Marvel y DC Comics Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente Algún día tendremos un crossover cinematográfico entre Marvel y DC Comics Y la respuesta de nuestro gran oráculo La gran bola 8 que nunca se equivoca Es No puedo predecir por el momento Nuestro gran oráculo ha hablado Y él nunca se equivoca Nunca se le cuestiona Nunca Nunca se equivoca Nos vemos en el próximo video